Música Con cartitas y palabras Enamor a una mujer Ya cuando se ven medidas No te echa el aborrecer Mi novia me envió una carta Para tanto me olvidar Y para estar en esa criatura Que yo me abri a mi lugar Música Música Mejor si las he tenido Mejor si las he tenido Mejor si las hai tenido Mejor si las he tenido La sabiduría que hoy empieza a enamorar La sabiduría que hoy empieza a enamorar La que no me quiera ver, tampoco la sentirá